Estos vídeos son posibles gracias a las suscripciones de Twitch y a las donaciones, así que muchas gracias por todo vuestro apoyo. ¿Qué pasa gente? Hoy quiero hablaros de la última incursión de WayForWare en el mundo de Shantae y que viene con el título Shantae y las Siete Sirenas, aunque en la traducción en el juego las han llamado ninfas. Eso duele. En fin, vamos a verlo. Hasta hace un par de años no conocía los juegos de Shantae, pero entonces pude jugar dos títulos, Shantae and the Pirates Curse y la maldición del pirata y Shantae Half-Genie Hero, héroe medio genio, gustándome mucho ambos y declarándome muy fan de la saga, por lo que en el momento en el que vi que se lanzaba este juego, me lancé a por él. Todos los Shantae son similares en cuanto a su sistema de juego y planteamiento y aunque cambian radicalmente algunos aspectos entre los diferentes juegos, guardan muchas similitudes entre sí. Para empezar hay que decir que los Shantae, al menos los tres que he jugado, incluido este Seven Sirens, son metroidvanias de plataformas, con zonas diferenciadas entre sí, pero interconectadas entre ellas a través de diferentes atajos. Además, todos ellos tienen un humor muy blanco y tontorrón. Y poca ropa. Y poca ropa. ¿Qué? No, hombre, no, eso es lo de menos. Uy, qué mente más sucia. Aunque... En fin, que son unas aventuras ideales para todas las edades y como metroidvanias no son demasiado difíciles, por lo que incluso los niños pequeños pueden jugar y divertirse. Aunque necesiten algo de ayuda en alguna de las partes más complicadas, de plataformas o con algún que otro jefe. Lo que cambia entre cada juego es la forma en la que se desbloquean los diferentes caminos. Y WayForward es bastante imaginativo en esto, por ejemplo. Y me vais a perdonar que no ponga imágenes, pero es que no las tengo y estoy demasiado vago como para buscarlas. Con Pirates Course te dan armas diferentes. Bien, una pistola con la que activar objetos desde lejos, un bicho con el que llegar más lejos colgándonos de él, etc. En cambio, en Hugin y Hero lo hacen a través de convertirnos en diferentes animales. Entonces nos podemos convertir bien en un mono que se agarra a las paredes y se puede andar por ellas de forma vertical, o bien un elefante que va pisoteando fuerte florecillas o que puede cargar hacia adelante para romper paredes falsas. O simplemente que nos salgan unas alas de la espalda para llegar más lejos. En el caso de Seven Sirens se trata de hechizos que hacen diferentes cosas, desde poder verlo oculto hasta purificar el agua. Además, siempre en todos los Shantae estos objetos o poderes tienen una mejora más con la que poder hacer o acceder a otros sitios. Y por lo general todo está muy bien estudiado y creado de forma que todo sea bastante intuitivo y que en todo momento sepas qué puedes utilizar y dónde hacerlo. Bien, pues partiendo de esta base general en la que ya sabemos qué son los Shantae y cómo funcionan, debo decir que este Shantae me ha decepcionado un poco, porque no se le ve el mismo cariño y cuidado que a los anteriores títulos. El juego se ve bien, los gráficos son lo esperado y funcionan estupendamente. El sonido cumple como siempre, aunque sigo preguntándome por qué graban a actores de voz en frases al azar, en vez de o grabar todo o no grabar nada, porque no tiene ningún sentido que te hablen cada tres frases, literalmente. Y la historia, como el resto del juego, no es algo profundo, sino algo ligero y divertido que se utiliza como excusa para el juego. Y el humor blanco sigue ahí. Sí, el problema en este título viene por las mecánicas. Para empezar, en este juego es mucho más complicado encontrar el camino a seguir. No puedo contar con los dedos de las manos las veces en las que he sentido que no sabía qué tenía que hacer. Y al final me he visto obligado a recorrer de nuevo todas las zonas del mapa en las que se veía que había algo por hacer o por descubrir. Sinceramente no sé a qué esperan todos los que hacen metroidvanias para dejar al jugador poner marcas en el mapa para ilustrar bloqueos y cosas así. Exactamente como hace Hollow Knight. Porque si cada vez que te pierdes tienes que recorrerte todo, el hastío puede ser tan importante como para hacerte abandonar el juego. Déjame comprar unas marquitas para poner en el mapa con diferentes colores. Eso es agua. Esto de aquí arena. Esto es un bloque de piedra. Y así cuando me den el poder para abrir esos bloqueos y me dejen hacer esas cosas, sabré dónde puedo ir a continuar el juego. No tendré que volverme loco. O incluso mejor, márcame tú que ahí hay una piedra. O un montoncito de arena. O un dibujito de una gota de agua. Y cuando abra el bloqueo que desaparezca ese icono y ya está. Mucho más fácil. Y no me harás perder tanto tiempo. Lo peor es que Santai esto ya lo había solucionado a su manera. En las ciudades hay unos baños en los que recuperar la vida. Y en los anteriores juegos, si hablabas con la chica de estos baños, te daba una pista de lo que tenías que hacer. Te guiaban mínimamente. Y eso, inexplicablemente, lo han quitado. Y no lo entiendo. Porque estaba muy bien pensado. Hacía que aunque te perdieses, al menos supieses por dónde mirar más o menos. Y al quitarlo, pues han conseguido que pierdas mucho tiempo volviendo a visitar sitios por los que no vas a poder pasar. Porque no tienes el poder, o habilidad, o hechizo necesario para hacerlo. Además de esto, los poderes en los títulos anteriores se utilizaban con un cierto sentido. Cuando tenías que hacer algo, sabías dónde usarlo. Aquí hay un poder para verlo oculto. Y durante la historia lo tienes que utilizar en una pantalla que no te dicen cuál es. Y que puede ser, literalmente, cualquier pantalla del juego. Ergo, a tirar de guía porque no voy a perder 5 horas haciendo el hechizo en cada maldita habitación del juego que he descubierto hasta ahora. Porque de nuevo, nadie te dice dónde más o menos tienes que ir en ningún momento. Solo te dicen, tienes que usar este hechizo para encontrar esto. ¿Vale? No se ha cuidado en este sentido la relación de los poderes con el juego. Además, la mayor parte de ellos ni siquiera abren más que un par de zonas. Y el resto solo sirven para conseguir unas cuantas gemas. Que también, cada vez que salgas y entres en una pantalla en la que sea necesario un poder, tendrás que usarlo de nuevo. No se queda ya desbloqueado para facilitar el desplazamiento. En fin, es un despropósito que juega en contra de la fluidez del juego, teniendo en cuenta que tienes que pasar por los mismos sitios mil veces porque tienes que buscar la aguja en el pajar. Es un sistema de poderes muy poco intuitivo, cuya mejora plus, esa que te dan después, poco tiene que ver con el poder en sí. Y es la que realmente te desbloquea nuevas zonas. Si los primeros poderes no estuviesen en este juego, apenas se habrían echado de menos. Atención, disclaimer. Primero, lo he dicho al revés, ¿vale? Me he equivocado. El primer poder que te dan es el que te hace convertirte en un animal y poder desbloquear diferentes zonas o correr por las paredes, etcétera, etcétera. El segundo poder que te desbloquean, que ya es el baile, es el que no sirve prácticamente para nada durante todo el juego, ¿vale? Dicho esto, ¡golobo! Además, el desarrollador no ha calculado bien el efecto de estos poderes. Uno de los hechizos te cura dos corazones y te lo dan casi al principio. Entonces, la comida que te dan para curarte casi apenas se usa. Encima, hay unas cartas que te puedes equipar que te dan diferentes poderes. Y hay una que hace que tu magia aumente sola. Si la magia no se agota y puedes curarte con magia, suma dos más dos y dejas de comer. Otra de las cosas que no funcionan son los jefes. Aquí también el estudio ha pecado de vagancia, pero aquí se nota muchísimo más. En todos los juegos de Shantae aparecen unos cuantos jefes siempre, porque son personajes fijos de la serie, como puede ser Squid Baron, el pulpo este rojo gigante, o Risky Boots, la pirata. Aquí no podía ser menos y Risky Boots aparece de nuevo, y la tienes que vencer. Seis veces. Podrías decir, bueno, a ver, supongo que con cada aparición cambiará la forma de pelear y terminarás con una batalla épica y complicadísima. Eh, pues no. No cambia en ninguno de los combates absolutamente nada. Es siempre igual, siempre los mismos ataques. Además, la mejor forma de vencerla es perseguirla y pegarle todo lo rápido que puedas. Tardas unos 15 segundos en ganar, te curas y a seguir. Te curas con la magia que no se agota, claro, por supuesto. Además de esto, el resto de jefes del juego son bastante similares. Te limitas a pegar lo más rápido que puedes y ya está. Solo hay dos que, más o menos, tienes que hacer algo diferente o seguir unos pasos concretos para poder pegarles. El resto, nada, nada, nada. En los juegos anteriores, todos los jefes tenían pautas diferentes que te obligaban a entenderlos y a actuar de formas muy concretas para vencerles. Eran imaginativos y cada uno tenía su reto. No digo que fuesen difíciles, no lo eran. Pero cada uno tenía su sistema que te tenías que aprender. Y esta vagancia y dejadez creativa se extrapola también al resto de enemigos que aparecen en el juego. Que de nuevo sorprende, con lo cuidados que eran los juegos anteriores, que aquí todo esté tan... descuidado. En los juegos anteriores, todos los enemigos aparecían generalmente en un orden muy específico que podías esquivar y vencer sin que te tocasen si eras hábil. Aquí no. Vas andando y los bichos directamente te aparecen encima sin posibilidad de esquivarlos. Todos aparecen para pegarte, hagas lo que hagas, tengas los poderes que tengas, etc. Así que lo mejor de nuevo es correr y pegar lo más rápido que puedas para que te quiten la menor vida posible. Porque darte te van a dar. No hay en todo el juego una zona que no sea así. Y además, casi todos los enemigos son viejos conocidos de juegos anteriores. Han cogido los mismos diseños, el mismo monstruo y lo han metido aquí. Y te quedas de nuevo como... ¡Wale! En los anteriores, se inventaban a los bichos al menos. Solo he visto una cosa en este juego que haya mejorado respecto a los anteriores Shantae. Y es la traducción. En los anteriores Shantae había muchas cosas sin sentido y muy mal traducidas. Parecía que la traducción había sido hecha con el traductor de Google directamente. En serio, o sea, eran terribles. Y se había metido ahí sin revisar nada. Esta vez debo decir que la traducción es bastante mejor. Y aunque traduzcan Sirens como ninfas, que duele un poco la verdad, pues bueno, al menos, pues se entiende. Me he sentido decepcionado. No me entendáis mal, el juego es entretenido. Pero está muy, muy lejos del nivel de los dos juegos anteriores de Shantae. Por lo que para mí ha sido doloroso tener que hacer la comparación entre este y Half Gen y Hero, que es el último que jugué. Que es soberbio como juego. En este último Shantae, ni las plataformas funcionan, porque no hay un reto plataformero alguno. Es un juego poco trabajado y muy poco cuidado para lo que nos tiene acostumbrados WayForward con Shantae. ¿Es rejugable? No, y es otra de las cosas que también cuidaban en los anteriores, donde había varias, digamos, misiones secundarias que podías completar o no, a tu gusto, pero que te hacían volver a visitar las diferentes pantallas para completarlas. Tampoco hay esto en Seven Sirens, así que no, no es rejugable. ¿Lo recomiendas? Pues lamentablemente debo decir que no, pudiendo jugar a los juegos anteriores, sería absurdo jugar a este. Si tienes curiosidad por los Shantae, juega a los anteriores, son productos excelentes y maravillosos. Este Seven Sirens metemos un producto del montón. Y nada más, si te ha gustado te invito a las termas, ya sabes, copita o zumito en el agua mientras nos relajamos y dejamos pasar el tiempo. Si no te ha gustado, vete a ver a Squid Baron, que ha tenido una idea para un juego y quiere contártela. Por lo demás, también puedes suscribirte y dejarme un like en el vídeo. En la descripción tienes enlaces de afiliado a Humble Bundle e Instant Gaming, así que si quieres echarme un cable y necesitas un juego, puedes comprarlo a través de estos enlaces y me estarás ayudando un montón. Te recuerdo que también puedes seguirme en Twitter, en arroba ShantoesGamer, por ahí cuento un montón de cositas todos los días, series que estoy viendo, cosas que voy haciendo, etc. Así que si te interesa y quieres charlatear un poquito conmigo, pues lo puedes hacer también por ahí. Y en mi Twitch también puedes seguirme donde ando jugando todos los días a cositas. Suelo hacer dos directos al día, uno por la mañanita y otro después de comer, así que por ahí me encontrarás también. Nada más, sed buenos. Nos vemos, gente. Gracias. Gracias.